Señor, Tú que diste el soplo de vida a esta hija, te pido para que ella se forme en la eternidad, que el viento siempre juegue con su cabello, que el cielo siempre la cubra con la esperanza en Dios, que el canto de los pajaritos le llenen siempre de alegría, que las piedras que encuentra en el camino no sean obstáculos, sino escaleras que la lleven hacia Ti, Señor. Señor, viste a esta niña con el único vestido que la hace bella, con las gracias y dones del Espíritu Santo, nútrela y aliméntala de Tu Palabra, que le haga tener hambre y sed del Cuerpo de Cristo, que su vocación en este mundo sea simplemente amarte, Señor, y que en el rostro de sus hermanos vea siempre al rostro de Cristo. Cuando le sea difícil ser paciente, que esté dispuesta a sufrir, cuando ella se niegue a perdonar, hazla vivir el fundamento de nuestra fe, que ella llene a muchos con su amor y su risa, que ella sea el hilo que enmiende los corazones rotos, guíala por el Espíritu para llevar a muchos a la cruz. Señor, guíame para saber cuidar de ella y protegerla, como sólo Tú no sabes amar. En el nombre de Cristo te pido, la bendigas y la guardes por siempre. Amén. 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 Música